Diario El Comercio el domingo pasado. Gracias al método de Jont que asigna a escaños de manera privilegiada a la fuerza mayoritaria en detrimento de las minorías y a la combinación con el sistema distrital Alianza País, que lidera Rafael Correa, se hará de una fuerza de más de 92 curules, mayoría absoluta. Con una votación del 52%, tendrá el 70% de las bancadas legislativas. Mayoría gracias al método de Jont, el mensaje claro del comercio. María Paula Romo, candidata no favorecida con el voto popular. En el momento de mayor concentración de poder, en el momento en el que tenemos no solamente la fórmula de Jont, que era el peor vicio de la partidocracia, sino los distritos electorales dibujados casi a diseño particular con dedicatoria para el gobierno. César Montúfar, castigado por el voto popular. Aquí para mí la derrota no es una derrota personal, porque sabemos que el método de asignación de escaños fue elaborado para eso. El mensaje. La Asamblea en manos de Alianza País, gracias al método de Jont. Pero lo curioso, y lo que no dicen, es que la misma María Paula Romo votó a favor de la inclusión del método de Jont en el Código de la Democracia, cuando su candidato presidencial, Norman Wright, presidía la comisión respectiva. Pero ahora, al haber sido rechazado por el voto popular, se rasgan las vestiduras y dicen que el método de Jont los dejó fuera. Veamos. Cinco métodos estadísticos. Método de Jont, como se ha dicho ya, al menos cien asambleístas. En todos estos métodos, ocho sería el número mínimo de asambleístas nacionales que obtiene Alianza País. Ocho. Con cualquier método, la mayoría existe. Porque así lo dijo el pueblo. Por ejemplo, con Webster, el noveno de país, a nivel nacional, tiene más de diez veces la votación que el primero de suma, que parece adjudicarse un escaño nacional. Lo mismo sucede a nivel provincial con Hunt, dando oportunidad a las minorías. El matemático, Germán Rojas. La forma en que ganó el partido Alianza País, tiene una votación que arrasó a los demás partidos, es lo que le permite tener una mayoría absoluta. Lo que, con cualquier método que se hubiera aplicado, hubiera tenido mayoría absoluta. Es decir, con cualquier método estadístico aplicado en la asignación de escaños, la mayoría para Alianza País se mantiene gracias al voto mayoritario de los ciudadanos. Decir entonces que País tiene mayoría en el Parlamento, gracias al método de Hunt, es mentir con mala fe, porque no se ha dicho toda la verdad. Y toda la verdad es que Alianza País logra mayoría en la asamblea con cualquier método que se aplique, porque así de contundente fue la orden que dieron los ciudadanos.